¿Qué pasa compitruenos? En el día de hoy os traigo los mejores Pokémon para derrotar a Tiplosion de Hisui de 7 estrellas, teratipo fuego, que se anunció hace unos días y que empieza mañana mismo chicos, así que vamos a preparar esos Pokémon que lo van a humillar. Vamos a darle caña. Como siempre compañeros, comenzamos con el análisis de Tiplosion de Hisui, aquí tenéis un despliegue de todo lo que puede llevar y como bien sabéis, es una red que empieza del 3 al 5 de noviembre, es decir, empieza mañana por la noche, ¿vale? A eso de la 1 me parece, o de las 2, ya me lío con las horas, pero bueno, por la noche podréis ya empezar a farmear este Tiplosion de Hisui y se repite el evento del 10 al 12 de noviembre. Por si acaso este fin de semana estáis en el pueblo y no podéis hacerlo, no os preocupéis porque se repite al fin de semana siguiente. Como veis, sus stats, muy atacante especial, más aún que el Tiplosion normal, aunque también tiene un ataque físico decente, así que no descartemos que igual que el Tiplosion normal, nos pueda llevar un puño trueno, un terremoto, algo así, ¿vale? Su defensa mediocre, no es nada del otro mundo, es decir, no va a aguantar mucho ni por el lado especial ni por el lado físico y una velocidad bastante decente, pero que tampoco nos va a preocupar mucho. Como veis, Teratipo Fuego, así que va a pegar fuego, que flipas, tiene muchos movimientos, por supuesto, estallido, chicos, que cuanta más vida tenga, más nos va a pegar, mucho cuidado con esto. Y luego tiene también Envidia Ardiente, Humareda, con la intención, obviamente, de quemar. Este quema cuando te subes estadísticas y este tiene un 30%, me parece, ¿vale? Y diréis, ¿por qué quiere quemar, Echo? Pues porque tiene el movimiento característico de tipo fantasma, que es Marcha Espectral. Un movimiento que te permite golpear por dos si el destinatario tiene un cambio de estado, un estado alterado, ¿vale? También aprende, por supuesto, Bola Sombra, podría llevarlo. Y también, como otros ataques especiales de cobertura, Rayo Solar, cuidado con esto para los Pokémon de tipo agua, Onda Certera y Paranormal, que son los que, bueno, más me han llamado un poco la atención. Como ataques físicos, Carantoña, Terremoto, Avalancha, Puño, Trueno, también aprende, chicos. Igual que el Tiplosión normal, que me acuerdo que llevaba, creo que Terremoto y Puño, Trueno. Así que, mucho cuidado. Movimientos de estado, pues Día Soleado, que casi seguro que lo va a meter en turno uno. Y luego, puede llevar Fuego Fatuo, si quiere luego aprovecharse mucho del Marcha Espectral. O centrarse en quemar con Humareda, etcétera, etcétera. Y llevar Paz Mental para bustearse y pegar aún más duro. Entonces, yo creo que el Fuego Fatuo no va a ser su principal arma, porque tiene ataques que queman. Entonces, ahí está, digamos, su baza. Pero podría llevarlo perfectamente, ¿vale? Así que vamos a tener que tenerlo en cuenta a la hora de buildear. Y sin más, vamos a ver esos Pokémon, ¿no? Pues venga, chicos, os presento a los 6 Pokémon que van a reventar a este Tiplosion de Hisui. Que realmente son 4, pero que son algunos sets diferentes según las circunstancias que encontremos al final. Y si quieres conseguir, como siempre, a cualquiera de estos Pokémon, métete en mi servidor de Discord, que tenemos un bot que te lo reparte gratis. Y que así vas a poder pasártelo de un tirón, ¿vale? Y además, estos Pokémon, hermanos, son... ¡Shinies! Como no podía ser de otra manera. Así que, por favor, vete al servidor y aprovéchalo. Empezamos comentando a este Arcanine de Hisui, que es espectacular. Sinceramente, Teratipo Roca y con el dado trucado para poder spamear Pedrada, chicos. Pedrada es un movimiento que pega entre 4 o 5 golpes con este objeto. Es un golpe espectacular. Con Sol Matinal para recuperar vida, porque no llevamos Cascabel Concha. Aullido para subirnos el ataque hasta el máximo. Y Malicioso para bajarle esas defensas al máximo. A mí este set me parece muy, muy bueno. Con Absorber Fuego de habilidad, para que sus ataques de fuego no nos hagan literalmente nada. Y, bueno, lo he buildeado todo en vida y todo en defensa especial. Si queréis, podéis ponerle también un poquito de ataque, ¿vale? Esto ya va en cuestión de gustos. Pero yo creo que ya con el Aullido y el Malicioso vamos a pegar una barbaridad. O sea, este Pokémon se pasa a la raíz, yo creo, que literalmente volando. También tenemos otra versión, que sería con el Cascabel Concha. ¿Y por qué lo llevo con el Cascabel Concha? Porque en esta no llevo Sol Matinal, sino que llevo Tormenta de Arena para subir aún más esa defensa especial. Porque, como estáis viendo, este de aquí no tiene tanta defensa especial como el otro. Sino que lo que lleva es velocidad para poder spamear Avalancha y retroceder a Tiplosion. Por supuesto también con Aullido y Malicioso para el tema de subirte estadísticas y bajárselas al Tiplosion. Tanto este como este yo creo que son Pokémon que van a funcionar muy, pero que muy bien. Y yo personalmente quiero probar este de aquí. El del dado trucado que, no sé, se me ha ocurrido y creo que puede funcionar. Bueno, a lo mejor luego no, pero lo voy a intentar. Eso seguro. Otro Pokémon que funciona casi seguro a la perfección es el poderoso Snorlax. En este caso con Teratipo Tierra para pegar terremotos como un loco. Y el Cascabel Concha, ¿vale? Ojo, ojo este Pokémon que va a pegar una barbaridad. Habilidad, lo primero, Sebo para cauntear el fuego. Y como es tipo normal, caunteamos también el tipo fantasma. Así que literalmente no nos puede pegar prácticamente nada con ninguno de sus stabs. Tenemos Tambor que en un solo turno nos sube todo el ataque. Chirrido que le baja a la mitad su defensa física. Y Amnesia para bustearnos aún más si nos hace falta esa defensa especial. Y por último, ya estaría claro, pegar con Terremoto. ¿En qué escenarios este Snorlax no sería bueno? Pues en el caso de que el Tiplosion tenga lo que sería Fuego Fatuo, ¿vale? Sé que puede tener también Terremoto. Por tanto, obviamente, si tuviera Terremoto ese Tiplosion, pues ninguno de los Arcanem creo que sería interesante. Porque nos pegaría por cuatro, ¿vale? Pero bueno, por eso os traigo todas estas opciones, ¿vale? Y bueno, si tuviera Fuego Fatuo, la mejor alternativa de Snorlax es ponerle en vez de Terremoto Imagen y hacerlo Terratipo Normal. Ya sabéis que imagen, en vez de verse nerfeado por la quemadura, se ve busteado. Así que este bicho pegaría unas leches increíbles. Y que nadie me diga que el Tiplosion de Hisu es tipo Fantasma porque es Terratipo Fuego. Así que pierde ese tipo Fantasma, ¿vale? Estos dos Snorlax tienen que funcionar a la perfección. Si los queréis probar, estoy seguro de que van a ir súper bien. Y luego tendríamos también al poderoso Arceus, que este Arceus ya sabéis que siempre funciona. Terratipo Agua con el set estándar. Danza Lluvia, que nos viene muy bien para quitarle ese día soleado que casi seguro que va a tener Tiplosion. Bomba Ácida, le nerfeamos la defensa especial al máximo. Paz Mental, nos subimos tanto defensa especial como ataque especial. Y Surf, que ya poca aplicación necesitas, ¿vale? Mucha ataque especial, mucha defensa especial. Y a pegar, chicos. Esta estrategia creo que la tenéis ya más que conocida, así que no hay ninguna noticia. Y por último tendríamos también a Manafi, que Manafi mola bastante. Mucha gente lo ha compartido y ha dicho, oye, Manafi es increíble. Manafi funciona muy bien, casi seguro que sí. Con su Danza Lluvia, Luminicola, que es el antiguo Ráfaga, que te sube el ataque especial al máximo. O sea, te sube tres niveles. Por tanto, con dos Luminicolas que hagas, te pones a más seis ya directamente. Llanto falso, que baja la mitad la defensa especial del rival. Y Surf es muy parecido a este, muy parecido, solo que te vas a poder bustear muy rápido. Y eso sí, habrá que tener cuidado en el caso de que tenga Rayo Solar. Porque posiblemente nos pegue un Rayo Solar de primeras que no queramos dos, sinceramente. Pero bueno, seguramente también funcione a la perfección. Y bueno, como tiramos Danza Lluvia, la hidratación nos va a estar curando esa quemadura que nos pueda querer hacer. Aunque no nos va a afectar realmente mucho. Así que, chicos, este Pokémon tiene que funcionar increíble también. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya servido. Espero que pidáis todos estos Pokémon en el servidor de Discord que tenéis en la descripción. Y el comentario fijado. Y reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no hubiera mañana. Y nos vemos, chicos. Chao. Chao. Chao.